Este es el Red del Sabor. Bienvenidos. Ven a mí, cuando no puedas dormir, si quieres hablar. Ven a mí, ven a mí, no me despertarás. Yo estaré, pensando en ti. Ven que mis labios son de ti, se sienten vacíos si no estás aquí. Ven a mí, ven que mis manos son de ti. Me acarician el aire si no estás aquí. Ven a mí, ven a mí. Ven a mí, ven que mis manos son de ti. Ven a mí, ven que mis manos son de ti. Ven a mí, ven que mis manos son de ti. Ven a mí, cuando quieras reír. Ven a mí, cuando quieras besar. Ven a mí, ven a mí. Ven a mí, no me molestarás. Yo estaré, pensando en ti. Ven que mis ojos son de ti. Ven a mí, ven que no se sienten vacíos. Ven a mí. Ven que mis manos son de ti. Ven que mis manos son de ti. Estás aquí, ven a mí Hey, donde quiera que tú estés Hey, ven a mí Ven que mis labios son de ti Se sienten vacíos si no estás aquí Ven a mí Ven que mis manos son de ti Acarician el aire si no estás aquí Ven a mí Ven que mis ojos son de ti No miro al cielo si no estás aquí Ven a mí Ven que mis pasos son de ti Camino solo si no estás aquí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Gracias por ver el video